En actividades de control y patrullaje, la policía de Barranca Bermeja logra la captura de Jonathan Jaime Canoles en el barrio David Núñez, que en el momento de la solicitud de antecedentes al hombre le aparece un amplio prontuario delictivo. En el sector del David Núñez, en horas de la madrugada, por un caso de policía que llega a la central, se le solicita un registro, esta persona se retira del lugar corriendo, sin embargo la oportuna reacción de las unidades policiales dan con la captura de esta persona al verificarse antecedentes también, se encontraba también cerca de otro sujeto que salió corriendo, se observa la identificación plena de este sujeto. Según las autoridades, el individuo quien tenía orden de captura por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hacía parte de la banda delincuencial Los Aquamanes. Barrio David Núñez, Jonathan Jaime Canoles, es una persona mayor de 30 años, la cual según informaciones de policía judicial, pertenece al grupo de Los Aquamanes, uno de los últimos que se estaban buscando. Esta persona, según una orden de captura de Puerto Wilches, emanada por un juzgado de Puerto Wilches, está pendiente por delitos como homicidio agravado, homicidio en persona protegida e igualmente porte ilegal de armas. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía a esperas que un juez resuelva su situación judicial.